No necesito dar detalles El recorrido siempre me gustó Ahora si yo escogí ese camino No peligro si es obvio Y así es mi estilo Mete las manos al fuego Sin problema están los míos Con un fuerte diferente Y más exclusivo Ahora resalta la cubana De mí los anillos Ahora un PLR para pasear en la ciudad Que quiere pegueo Y se los viene a demostrar Aunque pongan fieras Para hacerme tropezar Si me caigo con mal fuerza Me he de levantar Las mejores playas Para descanso disfrutar De mujeres para botellas destapar Que no falte uno del coque pa' quemar No todo es trabajo También se puede gozar Pero es correcto compa' compa' ¡Ariuco compa' Junior! ¡Uro Rancho Mel de Viejo! Hay que estar al tiro Con los que se dicen ser amigos Cortándole cara Para verte más jodido La envidia es cabrona Pero avispa conmigo Lucha del agua Manza yo bien se los digo Trabajo duro Lujos y placeres se han querido Caminando hacia el enfrente No desvío mi camino La lealtad es con la clave Para este corrido Por eso con el de arriba Estoy agradecido Ahora un PLR para pasear en la ciudad El que quiere fe de hoy Se los viene a demostrar Aunque pongan piedras Para hacerme progresar Si me caigo con mal fuerza Me he de levantar Las mejores playas Para el descanso disfrutar Así mujeres pa' botellas destapar Que no parte uno del coque pa' quemar No todo es trabajo También se puede gozar Ahí le va viejo Una Glow 40 Fagada en el pantalón No me gusta la violencia, solamente es protección No hablen si no saben cuánto es lo que batallé Mi escuela las calles sufrí pero me gradué